¿Cómo va el tema, señor? Pues mira, yo digo, Gerardo decía, conclusiones interesantes y todo, yo con todo el respeto no puedo sacar ni una sola conclusión, para tener todo algo que se asfixió al minuto 30 de la primera mitad. Sí, al 20 ya está mal. Y bueno, el gol de JJ Macías, 2 por 0 antes de terminar la primera mitad, no le vi mucho, son los 45 minutos que vi, pero no sé, Gerardo estuvo ahí en el estadio y dice, hay buen análisis, buenas conclusiones, creo que se agradece a lo mejor el esfuerzo de llevar partidos a la bombonera, pero este en específico, el de hoy, el de hoy, de las cosas más ridículas que he visto, más ridículas que he visto en mucho tiempo, al menos cuando, ¿cuál fue el partido? Panamá Mayor, el Volcán, ¿y qué fue? Chile a Querétaro, ¿no? De los últimos juegos acá en México, este de la bombonera, este te la puedes aventar a puerta cerrada y no pasa. No, fue Costa Rica contra México en el Volcán hace poco tiempo, con el Tucaferrete. No, está bien, estoy totalmente de acuerdo, sí, esto fue un partido totalmente anticlimático, fuera totalmente de contexto. ¿A qué se debió, Gerardo? Porque yo no sé. Porque Martino quería ver a un grupo de futbolistas jóvenes, un grupo de futbolistas que van a estar en marzo en el Preolímpico, que van a estar en Guadalajara, que van por el boleto olímpico y que lo van a conseguir, y que van a estar jugando por una medalla en Tokio 2020. Y también para estar viendo la segunda base, digamos, o el segundo piso, o el segundo y tercer piso de la selección mayor, porque de estos van a salir seguramente pronto, algunos a la selección mayor. ¿Y a qué me refiero? Estoy de acuerdo, Trinidad no es rival, Trinidad no fue más que un equipo que se defendió con muchos hombres y con fortaleza. Es un equipo bastante pobre, bastante miserable futbolísticamente, pero México aprovecha dos cosas con talento, con velocidad, con creatividad y sobre todo esos primeros 40 minutos que para mí me parecen muy buenos. Y me parecen muy buenos de tres futbolistas, de JJ Macías, de Jesús Angulo, bueno, de cuatro, del propio Sebastián Córdoba y de Calderón, de este chavito que juega en el Necaxa. Es decir, dos jugadores del Necaxa, uno de León y uno de la América, hoy se han llevado la nota para mí. Y para mí porque sí tiene posiciones que en la selección nacional se tienen que ir, digamos, de una manera inmediata, renovando. Y creo que estas son, estas son, o sea, JJ Macías para mí es el segundo delantero de México por abajo de Raúl Jiménez. En este momento, yo no veo otro, o sea, lo veo con mucho más empaque, lo veo con mucho más inteligencia. Hoy lo estuvieron observando el Ventes de Sevilla aquí en el estadio, estaban escauteos muy, pero muy directos hacia JJ Macías. Y eso a mí me parece que es positivo. Ahora, estoy de acuerdo, el rival es una pobreza terrible y el segundo tiempo México se dedicó a cascarear, se dedicó a pasar el tiempo, tampoco le metió profundidad. Pero sí hay, sí hay, me parece, con este grupo dos grandes misiones. Uno, llegar sin sentirse las mamás de Tarzán al preolímpico, llegar a los Juegos Olímpicos con seriedad. Y número dos, que el Tata Martino dirija los Juegos Olímpicos. Yo no sé por qué tienen que poner a Jaime Lozano, la verdad es que los digo en serio. Pero, pero eso, eso Gerardo, ¿por qué no se ha tomado esa decisión? Digo, porque hoy, hoy como tú lo viste, hay más congruencia, colectiva, idea futbolística, que además va empatada con la selección mayor, que además iría para un proyecto incluso a mediano plazo para el Mundial 2026. O sea, por donde lo vean, se gana absolutamente todo. Ya ni siquiera es por decir si Jaime Lozano no fue a hacer el ridículo en el último torneo de los Panamericanos, no lo sé, ¿no? Porque aparte esa eliminación después de haberle ganado a Argentina que te eche Honduras, se me hizo ridículo de Jaime Lozano y tenía que haberse ido. Pero, pero, ya quitemos eso. Hoy es por pura congruencia el proyecto. No hay torneo, Gerardo, el próximo verano para la mayor. no le va a impedir absolutamente nada, no le va a quitar tiempo, funciones, no lo van a extraer. Debería dirigir Martino, debería dirigir Martino. Sí, que haya una informidad. Que no lo, que no le dé miedo, que no le dé miedo que si su proceso se puede romper por una eliminación prebatura en Juegos Olímpicos. El Proalímpico lo van a pasar con la mano en la cintura, va a ser en Guadalajara, no hay ningún problema. Y la verdad es que es una generación, hoy, señores, ha habido, me parece, algo que se tiene que observar a detalle. Siempre estamos hablando de los extranjeros, de extranjeros, y nueve extranjeros, cinco, diez, quince, veinticinco. Hoy, de los que estaban en el campo, al inicio del partido, de los once, nueve son titulares en sus equipos. Gudiño fue titular en su equipo, le han quitado la titularidad, pero también, vamos a sumarle un, es un portero de selección nacional mayor, porque es el cuarto portero de la selección del Tata Martino. Y nada más, Irizar es el que no tiene una continuidad como titular. Todos los demás son titulares, y tenían 22 años, hoy tuvo un promedio de 21 años, no hay elección en el campo. Eso es lo que se tiene que observar, eso es lo que tienen que dejar los babosos directivos del fútbol mexicano, para contratar petalos, porque antes de este partido, un partido de Copa, y jugó el Veracruz, había jugadores, Enrique, que no saben correr, unos argentinos, que yo no sé cuánto le cuestan a Fidel Curi, pero no saben correr, corren de espaldas. Y cuando ves a estos chavos que tienen capacidad, que tienen vocación, me parece, sí, me parece que esto, pues sí, es una buena noticia, a mí me parece algo agradable, la verdad, se los digo en serio, ¿eh? Ahí me gusta ver esto, a mí sí me gusta ver esto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo porque cumplieron, o sea, no se esperaba otra cosa de Tineadito Vago, por cierto, Tineadito Vago, a nivel del mar, y lo traen a la plaza más difícil del fútbol mexicano en cuanto a altitud, que es Toluca, como si fuera necesario, pero bueno, yo sí creo que los jugadores se dieron cuenta de que tienen que cumplir, de que no era un partido de mero trámite, que había que cumplir con el compromiso de una selección, un uniforme, y me parece que lo hicieron con mucha seriedad, también me gustaría a mí que el Tata Martino siguiera con el proceso de estos jóvenes. Pero es lo que te digo, Carlos, por ejemplo, todo esto se hace con el protocolo normal, que si la conferencia, que si esto, que lo otro, esto en verdad se tuvo que haber jugado a puerta cerrada para no exponer esto, o sea, ¿qué análisis te puede dar? La pregunta importante es esa, ¿por qué no diriges tú los Juegos Olímpicos tan tan, tan tan? Pero está bien también que se jueguen este tipo de partidos, porque los jóvenes se quieren ganar el lugar, y eso está bien, y creo que también Martino está perfecto que con el público, con un ambiente, no esté. Elba, nada más, además de que ya vemos ahí al chorizo power de la banda de Toluca, lo que es, insisto, una falta de respeto es que todas las transmisiones con el respeto de la industria, de lo que hace evidentemente la gente que tiene los derechos, hoy se vendió el partido como otro de los Juegos Amistosos de Selección Miquiana, se los juro que este no llega amistoso, este no llega, este llega a entrenamiento, este fue un entrenamiento. Bueno, yo escuché gente que no sabía que hoy se jugaba. Este no fue un amistoso, y está bien, vamos a ver cómo se la pasa en Toluca, pero también yo creo que eso. La gente lo sabe, Enrique, la gente no llenó el Nemesio 10, el estadio no estuvo a su máxima capacidad en el boletaje, es una plaza, deja, eso es la realidad, es una plaza con poca identidad, es una plaza que le cuesta trabajo, le cuesta trabajo. Es fría, pero yo escuché en el radio perfectamente el chiquitipum. Y tiene un estrés magnífico, es magnífico. También es una muestra... yo la verdad, no, no, a ver, ¿qué perdón, él va? No, estaba diciendo... Ah, yo estaba diciendo que me parece que también una muestra de respeto para la selección de Tienda de Tobago es jugarla con público. Si los traes a un entrenamiento o puerta cerrada, pues es una falta de respeto. No, ¿por qué, es una selección? No, claro, y también la gente de Toluca, la poquita gente que fue, quiere verlos. O regala los boletos, pero vaya, que sí haya gente en el estadio, eso me refiero. Sí, yo también, creo que es mejor para tener un ambiente de selección, pero bueno, cada quien. Eres mejor en TN. Ándale, tómala. De verdad, desde que usted toma una foto, no me está en jorobando ahí. Sí, pero dile que por lo menos sepa bien en dónde estabas, porque pues no era TN. Hay dos cosas que también el comportamiento del público hoy me parece que es un ejemplo, porque nunca se oyó el de puto, nunca se oyó. La primera vez, la primera vez sí, y porque pusieron la manta y todo, y luego también los dijeros del choro también agucharon. Gerardo, hay tweet de selección, tuiteó mi selección, te digo con mucho gusto, vamos a ver si nuestro querido Manuel García se pone las pilas, ahí en mi selección, señor productor, ahí va a poder ver el Twitter de mi selección, ahí les va. Mientras me busco mi selección. Exactamente, aquí lo estoy, estoy tuiteando, porque de hecho se viralizó, ahí voy, 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 exacto, ya lo encontré, qué horror, ahí está tuiteado, aquí está, por gritos como el que acabamos de escuchar en el estadio Nemesio 10, a partir de nuestro próximo partido, se interrumpe el partido y los obligará a salir del recinto, se ve que incluso el redactor de redes sociales de selección estaba muy polérico, porque trae espacios, fue la primera vez, y dice respetemos los principios del juego limpio, pone los emoticones, hashtag fuera del juego, pero bueno, aquí está amenazando ya de manera oficial, pues mira, la realidad es que, la realidad es que, yo no me fijé, y nunca, no soy yo masivamente, a lo mejor fue una parte aislada de la tribuna, pero la realidad es eso, también estaba preguntando por todos lados, pero no, yo si escuché, en el primero, si se escuchó, la primera vez, definitivamente, si se escuchó Gerardo, pues habrá sido en esa ocasión, yo pensé, de hecho, en esa ocasión, porque después de todo el transcurso del partido no pasó nada, si no, fue la primera vez, y de hecho también cuando dijeron las cosas antes de los himnos, también abuchó la gente muchísimo, yo pensé, en mi bonita vida, y local, yo no estaba en la tribuna, estaba yo fuera de ahí, ah, pues es que tal vez fue eso, yo pensé que había sido el partido, estaba haciendo un previo, y estaba, y nunca lo escuché, a lo mejor por los audífonos, porque no escuchas que estoy hablando ahorita, por ejemplo, si existe y está consignado, pues está consignado, ok, sí, pero es que tenemos un delay y me estás gritando, hola, salud, salud, no, salud, Emanuel, en el Twitter de Reacción en Cadena, ya tienes los dos links, porque también Gerardo, te vamos a poner una parte del grito que la gente, amablemente, del Universal nos hace llegar, porque sí, cuando justamente saliste para hacer la grabación, también cerraron con el grito, con el grito, es decir, sí hubo al principio que eso provocó, que insisto, de forma institucional, ya venga la amenaza de la selección mexicana, el siguiente grito, si lo vuelven a hacer, el siguiente partido, si vuelve a haber grito, los van a sacar, ya incluso cambiaron Gerardo, los van a sacar a los seleccionados, no, no, a la gente, puedo decir lo que estaba tratando de decir, en mi bonita realidad, en la cabeza, lo tenemos en la pantalla, yo ya me sé el final, ¿eh? ¿Cuál es el final Gerardo? ¿Quieren que se los cuente el final de esta película? A ver, ahí les va, siguiente partido de México es el día 11 de octubre en Bermudas, donde obviamente, pues no tiene ninguna responsabilidad del grito, en un estadio muy pequeñito, y después vendrá el estadio Azteca a jugar contra Panamá, se escuchará el grito, harán el protocolo de que se saldrán, pararán el partido, etcétera, etcétera, y dirán, nos han castigado con un partido a puerta cerrada, y el partido contra Bermudas será a puerta cerrada, será la demostración, como no va a vender un maldito boleto para ese partido, va a ser la demostración de que sí se puede cerrar un estadio, y seguramente lo van a hacer así, ¿eh? Van a ver, yo ya me sé este final, eso es una percepción, ¿eh? Obviamente no tengo información de eso, pero es una percepción. ¿Y luego de eso qué? ¿Y luego qué seguiría? Porque si no está siendo tan evidente ellos, ¿no? Pero luego de eso ¿qué seguiría, Gerardo? ¿Qué se puede intentar hacer que se dé cuenta la gente? No, que se dé cuenta la gente, que sirve en serio. Bueno, yo comparto y concuerdo absolutamente lo mismo, les voy a decir por qué, porque de nueva cuenta los invito a que vean la pulcritud con la que tuitea Selección Mexicana, aquí lo agarraron repitiendo palabra tras palabra, con espacios, se ven que de forma colérica, dijeron, manda este mensaje, insisto, el mensaje que está dando actualmente la Selección Mexicana es por gritos como el del Meso 10, el siguiente partido los vamos a sacar. Es curioso que la misma cuenta, la misma línea de comunicación antes lo ocultaba, ¿no? Así es. Exactamente, exactamente. ¿Vamos a pausa o qué? Vamos a pausa, una pausa, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir a la conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.